Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jason Baldovino y hoy vamos a hablar sobre tus fans. Sí, los tuyos, no los míos, no de los gurús, de tus fans. ¿Estás listo? Sí, vamos a hablar de tus fans, porque realmente lo que nos interesa es construir tu negocio. No viene aquí a darte teoría. Realmente lo que quiero es que tú construyas una comunidad. Ahora, primero tenemos que tener en cuenta algo. Normalmente hoy día en las redes sociales cuando vamos, las personas están pendientes de cuántos fans tenemos y con base a eso creemos que un perfil o una página de fans o un perfil de Instagram es exitoso. Conozco decenas de casos de páginas de fans, sobre todo en Facebook, que tienen cientos de miles de seguidores y realmente no están monetizando a esos seguidores. monetizar obviamente significa vender, significa lograr llevar a esos fans y llevarlos a una transacción económica para poder obviamente entrar dinero a tu cuenta bancaria, porque si no, no hay negocio realmente. Tener decenas de miles de fans que alimenten tu ego no sirve de nada, simplemente para alimentar tu ego y bueno, de eso no se mire, ¿ok? Entonces vamos a hablar de tus fans y de cómo tú debes orientar tu tribu. Y ya quiero traerte un concepto muy diferente a los fans y al concepto de tribu. La tribu hace más referencia a una comunidad. Tú tienes que estar más al pendiente de generar una interacción, así sea con un seguidor. Tienes 10 seguidores, 20 seguidores, no importa la cantidad. Tienes que generar interacción con ellos, tienes que generar una tribu, tienes que generar una comunidad de personas que constantemente estés tú comunicándote con ellos. Una de las cosas que mejor funciona en redes sociales es preguntar. Pregúntale, hazle una encuesta a la gente de manera frecuente, porque eso te va a permitir, te va a ayudar a que ellos obviamente respondan y se sientan partícipes de tu comunidad. Entonces lo importante de crear una tribu es que realmente vas a poder llegar a más personas con poquitos seguidores. Tú puedes tener 100 fans, pero si de esos 100 fans tienes una comunidad, que realmente estás compartiendo contenido con ellos, estás interactuando con ellos, estás realmente creando una tribu con ellos, pues puedes estar generando perfectamente mil dólares, cinco mil dólares, diez mil dólares, dependiendo del producto o servicio que estés vendiendo. Pero también puedes tener, por otro lado, una página de fans que tenga 10 mil seguidores y esa página de fans no genera ningún contenido que sea de engagement con tu gente, que sea atractivo para la gente. Eso va a generar que la gente se vaya poco a poco. Y no quiero decir con que se vaya, no quiero decir con que le den no me gusta a tu página, no. Quiero decir a que cuando ven tu contenido, el poco que publicas, ya no les va a llamar la atención y rápidamente van a ir desplazando su dedito hacia abajo y con el tiempo Facebook se va dando cuenta de eso. Facebook se va dando cuenta de que no, tu contenido no está siendo atractivo para tu audiencia y cada vez empieza a mostrar menos tu contenido. Y sigues teniendo los mismos diez mil fans. ¿De qué te sirven esos diez mil fans? Ahora bien, la estrategia hoy día. Hoy día estamos grabando este video mediados de 2019. Hoy día esto puede cambiar en un mes. ¿Ok? Cuando yo empecé, el tema de Facebook era el boom. Hoy día, si quieres crear una comunidad, lo más fácil es a través de Instagram. Tienes que ser muy visual, tienes que tener muchos videos, tienes que tener tu canal en Instagram TV, tienes que tener contenido permanente que ayude dentro de esa red social. Te voy a dar unos datos. Por cada cien personas, por cada cien fans que tú tengas en Facebook, Facebook le muestra tu contenido a una persona. Por cada cien fans que tengas en Instagram, esta red social Instagram va a mostrar tu contenido a diez o treinta personas. Ahora bien, ¿dónde crees tú que está el negocio? En Instagram. La gente aumenta más en Instagram. Facebook tiene algunas debilidades en ese sentido. Bueno, yo no lo llamo debilidades. Es que la red social ha crecido tanto que realmente competir allí se está volviendo cada vez más difícil. De manera orgánica y con páginas de fans. No estoy hablando de anuncios publicitarios. Eso es otra historia. Eso es otra historia. De manera orgánica, con tu tribu, con tu contenido, ten en cuenta que en Instagram vas a tener de diez a treinta veces más el alcance que tengas en Facebook. Espero que los números sean lo tuyo. Y si no son lo tuyo, simplemente te dejo con la idea de que es más fácil crear una comunidad con Instagram que con Facebook. Es mejor comenzar por allí y luego a través de Instagram irradiar todo tu contenido o todos tus fans a las demás redes sociales que quieras manejar. Sobre todo a YouTube. Tienes que perderle el miedo a la cámara. Espero que estos tips y que este video haya sido de gran ayuda para ti, que implementes, que empieces a crear una comunidad que realmente sea una tribu, que realmente sea tu gente de seguidores reales, que sea tu tribu, tu comunidad, con estos tips que te acabo de dar. Nos vemos en un próximo video. Te saluda Jason Valdovino. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!